Y le dejo con ustedes a Pedro Colosso. Gracias Mario, gracias por haberme invitado. Bueno, yo les quiero hacer un recuento de lo que ha sido mi historia política. Yo me lancé para el cante por el movimiento Vía Managua en 1926, movimiento independiente, Viva Managua, que llevaba una bandera azul de Amarillo, que era representada por un cartón. Y definitivamente, no les podría decir aquí muchas cosas, pero tuve el tiempo que estuvimos en primer lugar en las encuestas, ustedes ya conocen esta historia, ¿verdad? Pero pasó lo siguiente, fue la polarización del país, que se vivió en ese momento la prueba de la ronda de la defendida Managua. Yo fui el primero en reconocer que en esas elecciones, a los dos días, de reconocer mi derrota, para no prestarme el juego de los sandinistas y para hacerle un aporte a la democracia. Y hoy me siento amenazado, amenazado, y lo tengo que informar a todos los nicaragüenses que viven en el exilio, de todo lo que está pasando aquí en estos momentos. Digo amenazado porque en estos momentos se están violando los derechos constitucionales, los derechos políticos, al tratar de inhibirlo de una manera personal, hablando alemán, y un personal porque no ha presentado razones jurídicas serias para cumplir por esa inducción. Entonces, ¿qué es lo que debo informarles también? A informarles que dentro de las encuestas que ustedes más conocen, las deben de manejar, nosotros nos encontramos con un 25% de las encuestas en estos momentos. Y en segundo lugar, no tiene el Tileviste con un 23% y yo considero que el sandinismo puede llegar hasta un 30%. Entonces, no conozco bien y creo no poder adivinar el impacto, debe de ser profundo, porque si Alemán me desgracia a inhibir a mí, él estaría entregando casi la alcaldía de Managua al sandinismo, que ya maneja un 30% a acercarse a las elecciones municipales. Digo esto porque el alcalde que yo tiene, el alcalde libre, el candidato alcalde tiene apenas el 10%. Yo tengo experiencia de campaña y no veo cómo él puede alcanzar un 25% o un 20%, ya que lleva seis meses en campaña y no ha subido. Me preocupa el hecho de que en El Salvador en estos momentos se ha dado un triunfo del FMLN. Ustedes lo vieron, es contundente, creo que fue con un 60% y eso puede pasar en Managua. Si no le llamamos la atención o no le llamamos a reflexión al doctor Adolfo Alemán en estos momentos, porque está entregando la alcaldía de Managua sin supuestamente ni negación de mi vida. El día de ayer antes de salir yo para Miami es declarada que yo no tengo derecho a correr por Managua porque soy candidato del cruceo. Yo tengo pruebas contundentes que presentaré ante el Consejo Supremo Electoral, que es la única autoridad autorizada para decir si yo debo o no debo correr. El presidente alemán no se puede adelantar a los hechos ya que el Consejo Supremo Electoral es el que va a deliberar sobre el caso. Y esto lo viene haciendo sistemáticamente porque en enero ella decía dónde era la frontera de Ineter, la frontera del crucero. Yo me acosté el 18 de enero en Managua y me levanté en el crucero por obra y gracia de una raya que cruzó a la raya. Y les explico que es una raya antitraya porque toda la vida en kilómetro 13 de la carretera sur ha sido Managua, distrito 3. Y los límites naturales quedaban en el kilómetro 16 de la carretera sur. Digo naturales porque el distrito 7 es un distrito totalmente rural y el distrito 3 es urbano que es donde termina el Incae. Muchos de ustedes se acuerdan del Incae en el kilómetro 16. Entonces, esos llenan los criterios técnicos para decir que cuando él pasa la raya y la pasa a escasos 500 metros no tiene criterios técnicos Claudio Gutiérrez para explicarle a la población ya que veces antes él había explicado en un canal que los límites con una vara que los límites quedaban en kilómetros de la carretera sur. Existe la retroactividad en la ley. Toda la vida he vivido en Managua porque tengo certificados que voté en Managua aunque haya vivido el kilómetro 13 de la carretera sur. Entonces, aquí hay miles de argumentos. Imagínense que yo también tengo dos cédulas. Una cédula que pertenece al kilómetro 13.5 y otra cédula que está en Colombia. porque hace ocho meses yo reporté en mi residencia de la carretera sur y también que tenía un apartamento en Managua en la pauta y atrás efectivamente donde vivía en Managua. Entonces, eso me hizo alrededor de 12 dólares. Es decir, que yo en el año 2000 estaría votando en Bolonia. Pero, los argumentos que Alemán presenta no son ninguno, son argumentos políticos. Argumentos jurídicos ellos no han presentado. Y se ha venido burlando de la división de los poderes que deben existir en Nicaragua porque si existen estos cuatro poderes el Consejo Supremo Electoral no se debe dejar de respetar adelantándose a Alemán a decisiones que solo le competen al Consejo Supremo Electoral. ¿Verdad? Yo digo que el error más grande que ha tenido Alemán con este pacto es haber cedido el 35% a los saninistas y les explico por qué. Porque en 1984 a 1996 han habido tres elecciones y los saninistas han sacado más del 40%. Y sepan que con un 40% los saninistas o un 35% son viables para tener una presidencia en la República. Y solo les quiero recordar que en Uruguay Tabaré Vázquez sacó el 38% y no pudo ser presidente porque se le exigía el 50 o el 40% para llegar a la presidencia. Entonces aquí se está jugando con la democracia, con el relevo de la democracia que vino en 1990. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad fuerte sobre todo aquí la gente en el exilio de hacerle ver a esta gente que reflexionen y que se den cuenta que los saninistas no pueden y no deben de volver al poder en Nicaragua porque sería un retroceso a todo lo que se ha venido concluyendo. Y aquí se están jugando muchas cosas. Por ejemplo, si Arnoldo Alemán deja que Javier Pileviste sea el alcalde de Managua porque se está fraguando una constituyente, si Arnoldo Alemán sucede eso, la alcaldía de Managua no tiene ninguna deuda. Inmediatamente los saninistas regalan la alcaldía de Managua y empiezan a sacar dinero para financiar la campaña presidente de Daniel Ortega que en un año vienen las elecciones presidenciales. Si los saninistas quieren, hay elecciones y si los saninistas quieren, hay constituyentes porque se necesita la mayoría de los asambleístas para que esto suceda. Entonces, lo que me ha obligado a mí es la ley electoral se volvió como un embudo. Aquí solo puede haber un partido que le haga frente al bipartidismo. Entonces, se está tratando de crear no una tercera vía sino la primera y única opción para poder derrotar al bipartidismo perverso le llamo yo por la manera como han venido jugando con las leyes del país. Entonces, en estos momentos como alternativa, como vehículo electoral mientras que me he metido al partido conservador tratando de unir a los demás partidos en un solo partido para poder recaudar las 79.000 firmas que nos pide la ley electoral y poder presentarme como candidato a la alcaldía de Manao y que el Consejo Supremo Electoral decida si yo debo ser o no el candidato para la alcaldía de Manao. ¿Qué es lo que tienen miedo los partistas y el mismo al mundo alemán? Managua es la plaza más importante de Nicaragua. Se maneja el 30% de la votación de Nicaragua. 640.000 personas tienen cédula de identidad. Deciden los rumores cuando nosotros mandamos a preguntar ¿qué es esta realidad? ¿Cómo no vamos a poder dividir a mí? El costo político es bien alto. El costo político que vamos a parar por eliminar a Pedro es bien alto pero va a ser más alto perder la alcaldía de Manao. Es decir, aquí se están jugando cosas que ni yo mismo conozco sino que he venido a eliminar. Pero sí démonos para que la persona que es amenaza en Nicaragua por ejemplo está el caso de Joaquín aquí preso porque estaba amenazando con ser un candidato viable de la presidencia y ya le va a abrir otro juicio. A Borita Noel Vidal le tienen un juicio a la Dirección General de Ingresos a William Valle le tienen otro juicio a mí me están pasando esta inhibición y digamos por decirte algo un candidato de los sandinistas no le pareció a ellos y entonces eliminaron a Carlos Guadalupe lo echaron preso y todo es decir el menú político está siendo manejado por dos personas Daniel Ortega y Ardol Balimán yo no puedo decir liberales ni sandinistas porque yo dentro de los liberales manejo el 85% de popularidad tengo más popularidad con los liberales que el mismo Bucado Navarro que está corriendo por la metanina yo me siento que con ese eslogan de Pedro Rosuli que puedo unir a la familia de Nicaragua para poder transformar Nicaragua en Nicaragua porque me he manejado por todos los ambientes es decir yo no tengo ningún problema con gente en Nicaragua no tengo ningún problema con gente aquí en el exilio me he reunido el día de hoy con mucha gente yo soy parte del exilio yo viví aquí ocho años parqué carros en el Mayfer House trabajé en una tienda en Costco y fui parte no fui en 1989 y el sueño maricano que yo venía a hacer aquí no lo hice aquí lo fui a hacer a Nicaragua con las famosas carreras de Bengón que son los que me ha dado la popularidad que no es que yo esté pensando en hacer estas carreras para llegar a la política sino que fueron circunstancias que se dieron y después de ocho años de estar haciendo estas carreras después de cinco años que fue cuando empecé yo a meterme en política pues fundé este movimiento de Managua y hoy me tiene en primer lugar en las encuestas y eso ha molestado eso le ha dado ataque de celos tanto a liberales como a sandinistas y me siento atacado me siento que estoy siendo abasallado y tengo que denunciar que se está cometiendo un homicidio casi con la democracia que hemos cumplido todos entonces si a nosotros no nos ponemos serio y no denunciamos esto yo me volvería irresponsable pues yo les pido a ustedes cualquier pregunta que ustedes tengan esa estoy abierto y soy una persona que no tengo nada que esconder así que ese es básicamente el calvario que yo he vivido y lo que está pasando en Nicaragua a mi modo de ver las preguntas y respuestas ustedes ya bien le rogamos levantar la mano para tomar su nombre e ir dando por el orden las preguntas que tienen ustedes que preguntan hacerle al señor Solorza cuando usted habla el señor Solorzano del partido conservador tengo entendido que hay diferentes también partidos que se han subdividido por el partido conservador con quien es usted directamente se está relacionando para tener ese respaldo de un partido el partido conservador se dividió en los alcoholes que están con los liberales que es la de Canelo y está también la parte de los equidados que es el partido conservador de la bandera verde el verdadero partido conservador de Nicaragua está metido ahí el partido el partido liberal y independiente la CPN el partido socialdemócrata viva Managua que es el movimiento y próximamente optimistamente les estoy hablando porque hemos venido teniendo pláticas con la gente que está en el MN que vienen siendo el movimiento democrático Nicaragua es donde está metido el Tornal está metido el MRS está metido el MN está metido José Ignacio de la calle que tenía un movimiento Nicaragua fue y los pescaditos que son la UDC de Agustín Martín hemos tenido pláticas serias con el Tornal movimiento democrático y los pescaditos y esa gente muy pronto se puede ver y se puede emplear al partido conservador ¿por qué decimos que hemos tenido pláticas con esa gente? porque no tenemos interés en tener pláticas en estos momentos con José Luis Ramírez con la Dona María Tegue nos interesa más bien el ambiente o el Nicaragua del programa y nos interesa a Agustín Martín para poder ser una opción viable en vez de llamarse Tercera Lía que se llama Primera y única opción para derrotar a mi partidista no lo veas como un partido cerrado porque esto es producto de la ley electoral nosotros lo estamos pensando aquí a la se volvió verde a mi mismo me incomoda porque yo he sido siempre independiente pero como la ley se volvió un embudo imagínate que te piden 79.000 firmas para acreditar que como partido y los únicos exonerados a no tener que buscar la firma sobre partidos frente salinistas y el Camino Cristiano el Camino Cristiano sacó 60.000 votos en las elecciones pasadas pero viva Managua sacó 6.000 porque si tú no debías de andar buscando la firma porque saqué más del 6% del padrón electoral pero la ley electoral es misma que a veces en vez de ponerte a los partidos políticos que puso los movimientos y las alianzas por eso el partido liberal tiene que ir a buscar la firma y le conviene porque a la hora de llegar el que está en el poder el poder es el partido y van a buscar no 70.000 sino 200.000 firmas para tratar que el mercado sea reducido el señor director de la política Omar Rodríguez en primer lugar se afirma de que o se ha afirmado siempre que representa al gran capital de Nicaragua especialmente la familia de la Chamorro y que el propósito fundamental del manejo político el que ser político de Pedro es apaguardar los intereses económicos de esa familia primero ¿cuál es su respuesta? ¿cuántas firmas han recolectado hasta este momento? ¿cuál es el programa tentativo de gobierno que tiene Pedro Solorzano de cada a elecciones tentativas para Maragua Nicaragua y a quién teme más Pedrito al frente satinista o al PLC una cuarta pregunta la primera pregunta sobre los PLC yo tengo yo trabajé con los PLC de 1990 al 95 en la casa en la casa ¿cuál es el programa? 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 ¿cuál es el programa?